Bueno, yo salgo del baño, yo salgo del baño y el profe Levis me empieza a besar, después me empieza a quitar la blusa y el brasier. A la cárcel fue enviado Levis David Blanco Rangel, docente de la institución educativa SED de la Onda en Pueblo Bello, señalado del delito de acto sexual con menor de edad, sindicado de haber besado y tocado en sus partes íntimas a un estudiante de 17 años en el marco de los juegos intercolegiados Súperate. La menor de edad se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos y de acuerdo al relato de la fiscalía, el procesado junto con otro docente indujeron a la víctima y a otras estudiantes a consumir licor. Se dispone entonces el despacho en punto de la solicitud realizada por la fiscalía a determinar qué medida de aseguramiento sería la adecuada en relación al señor David Blanco Rangel. ¿Y por qué ello? Porque no existe ningún tipo de divergencia entre las partes y demás intervinientes en punto de si hay lugar o no a la imposición de una medida de aseguramiento. El juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el docente Levis David Blanco Rangel, sindicado del delito de acto sexual con menor de edad con incapacidad de resistir, señalado de haber besado y tocado en sus partes íntimas a una estudiante en el marco de los juegos intercolegiados Súperate, realizado a finales del pasado mes de agosto en Pueblo Bello. De acuerdo al relato de la fiscalía y según el testimonio, la víctima, una menor de 17 años, alumna de la institución educativa C de la Onda, el procesado y otro docente, la indujeron al igual que a otras estudiantes a ingerir licor en un sitio conocido como Pueblito Arhuaco. El día jueves en la tarde yo y otras compañeras nos decidimos ir a comprar pizza. Nosotros compramos dos pizzas, en esas dos pizzas, una la comimos fuera del hotel y la otra la llevamos nosotros. Ya nos fuimos para allá en el hotel con el profe Raúl y el profesor Levy y mis compañeros decidimos comprar una, o sea, comprar. El profesor Levy dio la idea de que compraban una botella de alcohol. Bueno, en eso el profesor la pidió, la mandó a encargar ya después de ya cuando teníamos la pizza. Y todo eso nosotros fuimos y repartimos a la señora María Ester, bueno, nos fuimos para la cabaña del profesor Levy. En eso fueron a comprar la botella y ya teníamos la pizza. También hicimos un compartir, pero también no hubo alcohol. Bueno, después de eso compramos la botella y ya estábamos, embriagamos lo que fueron mis compañeras y yo. Se le pidió que continuara y ella hace el relato de cómo consumieron, continuaron la ingesta, iniciaron la ingesta de alcohol. Algunas adolescentes les cayó mal y se fueron retirando. Específicamente dice, bueno, después en eso, ahí se fueron, o sea, se fueron enviando mi primera compañera que fue ese. Voy a referirme a todas por iniciales porque no está establecida, respecto a todas, al parecer son menores de edad. Entonces, para no entrar en imprecisiones, todas con iniciales. Retomo esa parte. Bueno, después en eso, ahí se fueron, o sea, se fueron enviando. Mi primera compañera fue ese. Ya el trago le cayó mal y después fue ese, ese, después fue N, N, se tomó como la primera botella, se tomó como tres tragos, la cual se puso a bailar con el joven Alan, que también estaba ahí, cierto, y se metieron para el baño del hotel y tuvieron relaciones sexuales. Bueno, de eso después, de eso se fue yendo lo que fue. Bueno, indica entre otro de los aspectos, dice, bueno, a la segunda botella nosotros seguimos tomando lo que fui, yo seguí tomando, después de eso N siguió tomando, después que, después que estuvo con el jovencito. Bueno, a lo último, ya ella se emborrachó también y se la llevaron. Se fue N, él quedó, quien quedó en la cabaña ahí, fui yo, ahí fui yo, fue D, el profesor Levis, el profesor Raúl, y yo a lo último, ya siendo como a las once y media, cuando I a la botella se había acabado, y el profesor Raúl se fue con D para la otra cabaña, se la llevó a dormir ya porque ya, ya además se había acabado lo que era la segunda botella. Ya se había acabado el profesor, el profesor A, yo en mi estado, o sea, ya yo estaba borracha, pero sí estaba consciente de lo que estaba, o sea, estaba ahí, pero no estaba. Indica mis piernas, no, o sea, lo que era, no me da para poder por sí misma. Ahí me dieron unas ganas de orinar y yo entré al baño, estando en el baño, yo, el profe Levis, le dice al profesor Raúl que me lleva, que me lleva a la cabaña. Bueno, yo salgo del baño, yo salgo del baño y el profe Levis me empieza a besar, después me empieza a quitar la blusa y el brasier, estando yo, o sea, en ese, yo ya le digo, ya él me quita la blusa, la blusa y el brasier, él me quiere ya quitar el pantalón y yo le digo que no, o sea, estando en que yo no quería, yo le digo que no y él me pregunta a mí que si estaba borracha, yo le dije que sí. Por consiguiente, la jueza decidió privarlo de la libertad en una cárcel de Valledupar, mientras avanza el juicio oral en su contra.